Ay, la lunita. Es como nadan los chuchos, va. Sí, me enfocalalo. No, le pregunto, como nadan los chivos, ¿ah? Por eso a uno le dicen a veces que a uno nada como perrito. Anda a negociarlo. Anda a preguntar, es que de quién son. Es que a ver quién eran. Y no eran cabros de aquel, de cómo se llama, de Joel y de... No. Como ellos aquí vienen a dejar los animales. En el video cuando andaban ahí. Ah. Yo les he visto uno, ¿dónde van allá por el kilo 5? Mira, yo les quisiera ir a preguntar aquí encima de la casa. Porque yo les prometí que yo me iba a suscribir y me suscribió. Es que mira, pues, yo quiero cambiar de regero porque ya hay hijos. Ya se van a... ¿cómo le dicen? A degenerar. Y los que me han nacido, me han nacido dos varones. Se van a degenerar. Pero no pueden agarrar ni a la mamá ni a la. Entonces quiero cambiar. ¿Por qué no pueden ser insectos? No pueden porque se denejera la sangre. ¿A quién le botaron el calcetín aquí, no? De veras, ¿y quién ha dejado eso ahí? ¿Dónde ustedes, bicha? No. Mira. Son buenos. Y no buenos. Están con los lavar los locos. Son de niños. De niños, zomba. Yo quiero atirar. Ajá. Pero son de niños. Pati, ya estiraste. No importa. ¿Puedes pasar, no puedo? ¿Pasar se puede? No puedes nadar ni inventar eso. Sí, pati. No, porque no puedes sumir la cabeza de aquí para allá. Ah, entonces voy a enseñar cómo se sume la cabeza. Yo quiero que me enseñen. Yo le voy a enseñar cómo es eso, hombre. Si yo para eso... No respiraste, ¿no me da a pesar? Es que. Mire, es que abajo del agua trata de no respirar. Ah, eso es entonces. No, que se tire la pati entonces primero para que vean. ¿Puedes ir a inspeccionar? Ajá. Te pasame, tonto, así. Como que digo. Ay, se ve cómo. Hasta por aquí va a ver. Pati, no, 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 dale. No, no, dale. No vean así, van a golpear. Vaya, así quiero tirarme yo. Y eso no puede. Tapachito. Nos va a tirar de pique. Pati, nos va a tirar de pique. De pique, de pique, tonto. Vamos a decir, de pique, no. 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 yo pensé que algún sapo había brincado y no se nos desnuda con ustedes alma al desnudo y cómo no va a salir si el agua saca a los muertos a veces no le echan lodo en el lomo mire la patica es la que dijo que no podía nadar ya está al otro lado mire ve aprenda a esta cabal puro butillo pero allá va mire vaya vienda de no le digas así pues bueno te deje llevar por las apariencias dijo yo voy a hacer el último que le pasó y cómo le van a dar tres días de capacidad y usted cree que usted la anda roja miren aquí es lo bonito de venir este al río a disfrutar de esta cosa yo sé que muchos quisieran venir a esta cosa a disfrutar un rato ahí hay gente lavando allá están con unas amigas ellas disfrutan de ella vaya si a las seis no ha salido la vamos a sacar dice que para aprender a nadar pati primeramente tiene que quitarle el miedo al agua es lo primero van a hacer una lucha van a hacer una lucha con la pati y los demás son hembra ahorita voy pero miren mucha eso es peligroso yo todavía tengo pan de la nariz y ya no es mentira yo como tengo a mi novia que le ando con mi entienda ah es que es lo que podemos ir haciendo lo que puedes hacer es decirle mira la lista de la caja allá yo quiero aprender a tirarme es que antes me tiraba pero ya me da miedo no vayan a mirar adentro del agua loco es loco vamos a hacer tu respiración 5 esperate 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 y sale al lomo tonto no 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 es de verdad ustedes lo acaricen eso no no es como dos quintales de lomo mira Robin se me va a poner morado quiero ver de verdad no y si mañana lo van a estar doliendo Algo pesa, fíjate. Ahí te quería contar. Sí, lo tiene bien. Fíjate, nunca vino. Bien, y no ya vine, pues, no aquí estoy, pues. Pero aquí tengo cuidado por la piedra. ¡Ahí te quiero hundar, ahí te quiero hundar! Bote el aire así, primero empiezo, cuando va ahí hundiendo. Patty, Patty, cuando se va ahí hundiendo, solo bote el aire, despacito. Vamos a hacer primero la lucha. Despacito y ya se queda con lo que le queda en la lucha, para que se le hunda el cuerpo sin ningún problema. Porque si no bote el aire, no se hunde, explota. Explota uno. David, apúrate que yo no aguanto. Nada, es que la Sara ya tuvo mucho tiempo. Vení al Mateo, se llevó. Hay que ser igual que en el volado de Guatemala. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Ever! ¡Eber, dale, Ever! ¡Vale, Ever! ¡Vale, Ever! ¡Vale, Ever! ¡Vale, Ever! ¡Vale, Ever! ¡Vale, Ever! ¡Vale! ¡Vale, Ever! ¡Vale, Ever! ¡Arriba! ¿Sabías cuál es la ventaja? Que yo caminé así? ahora ahora en el cambio y mira lo peligroso es que el que está arriba le pegue al que está vamos por el cambio vamos mire como lo agarro no aguantar nada vamos a dejar ah esa es trampa esa es trampa yo no le dije yo ahora no ya me quedaron bichos subí a la alma y que me estés bañando a mi no 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 del hincha y como ni porque tiene gran ni porque tiene gran lomo bueno ahora no 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 como sea si vos haces así peligroso es que peligroso de veras a la pipira se le da el nombre ahorita trae tú vaya entonces gente van a ver el duelo de mejillas contra menjibar en el próximo vídeo quieren que regresemos con el próximo vídeo ¡Túlalo!